En la Alcaldía de Iztapalapa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, desarticularon una banda de secuestradores y narcomenudistas conocidos como, los Popeyes, que tenían su centro de operaciones en la colonia Barrio de San Miguel. Fue detenido el líder de la organización La Procuraduría General de la República, PGR, informó que entre los detenidos está José Antonio Ortega Ramírez alias, el Popeye, quien está identificado como probable líder de esta organización. Justicia encabezados por el agente del Ministerio Público de la Federación, los agentes cumplimentaron en la Ciudad de México una orden de cateo y aseguraron estupefaciente, así como dosis de droga listas para su comercialización. PGR ubicó 900 bolsas de cocaína justicia derivado de investigaciones de Gavirete y Campo, el personal de la PGR ubicó, en un inmueble ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, aproximadamente 900 bolsas con polvo blanco con las características propias de la cocaína, así como vegetal verde posiblemente marihuana. Los elementos de la A y C también localizaron sustancia sólida con las características propias de la metanfetamina, además de envoltorios que contenían una sustancia, color beige, probablemente crack. Punto. Durante el aseguramiento del estupefaciente fueron detenidas nueve personas, sin uso de violencia, en todo momento les fueron respetados sus derechos y no existió afectación a terceros.